El gobernador del Huila, el doctor Luis Enrique Duzán, el gobernador de los agricultores, tiene una apuesta muy ambiciosa para el departamento del Huila y consiste en esta feria internacional que es como una puerta, se va a crear un vínculo, se va a constituir un puente entre productores departamentales y café de cacao y se va a conectar con todos los compradores a nivel internacional, en este caso Suiza, Italia y Alemania. Lo particular de esta feria es que es una feria distinta, al ser la primera que se realiza en toda la historia del departamento del Huila, se han sumado instituciones internacionales, tales como GIZ, una organización alemana, Swiss Contact, una organización suiza, y la una organización italiana, USAID, una organización alemana. Adicional a esto, estamos en apoyo con la Federación Nacional de Cafeteros y el SENA, quienes son organismos que nos apoyan también en la organización de esta feria internacional. Bueno, en esta feria pueden participar todos los agricultores que quieran estar allí, compradores a nivel local, a nivel nacional e internacional, por supuesto. La idea es que utilicemos este espacio para conectar, como lo dijimos anteriormente, a los productores departamentales con todos los mercados internacionales. La feria se realizará del 2 al 4 de septiembre en la ciudad de Neiva, el recinto ferial La Vorágine. Van a haber varios componentes. Va a haber un campeonato de calidad de café organizado por la Federación Nacional de Cafeteros. Va a haber un campeonato de barismo, de barismo regional. Va a haber un show de chocolatería. Va a haber un campeonato de catación, de tostión y de filtrados. Y se realizará en el marco de la feria internacional, lo que es el concurso nacional de Cacabro, que se realizará en esta ocasión en el departamento del Huila. Por supuesto, también van a haber stands donde cualquier persona, institución, grupo asociativo, que quiera participar en este evento podrá hacerlo. Esperamos contar con el máximo nivel de expositores en este caso. Y lo importante también de esa feria es que será una feria mixta. Va a tener un componente virtual y un componente presencial, donde vamos a democratizar la feria y vamos a hacerla al alcance de todos los ciudadanos.